Todas quietas, arrancan las competidoras, la partida es pareja con la excepción del 6 que tiene tropiezos y se queda en el último lugar, salta Intofancy a tomar la punta, ataca rápidamente la gigantona Caroline Smile, la presiona y trata de desplazarla por la parte externa, en el tercero se viene acomodando, la llego a Casey's Girl, en el cuarto se recupera Dina Fai, mientras que la número uno Twilight está en la última colocación, Intofancy con Héctor Berríos por dentro, Caroline Smile con Emisal Jaramillo está en el segundo lugar, en el tercero vienen las tres peleando allí, la número uno Twilight, junto a ella aparece el 5 Casey's Girl y Dina Fai, está en la última colocación, 22-1, el parcial para los primeros 400 metros, Intofancy la tordilla está dura en punta, saca ventaja de cuerpo y medio, Caroline Smile exigida está en el segundo lugar, cuando van a ingresar ya a la recta final de Ghost Rimpard, domina Intofancy, Caroline Smile está en el segundo cuerpo y medio y trata de buscarla, Intofancy se defiende en punta, Caroline Smile se lanza en firme por la parte externa de cancha, está un cuerpo, se defiende Intofancy, Caroline Smile por la parte externa, trata de buscarla, Intofancy se defiende, Caroline Smile por fuera, Inmensa la liquidó, Caroline Smile, segundo Intofancy, tercero Casey's Girl, cuarto Twilight, quinta y última para Dina Fai.